Vengo a hacer una denuncia ciudadana en contra de Rubén Ibarra. Es un funcionario público que lo tienen aquí en Guadalupe Victoria como una persona honesta, pero a mí ya me perjudicó. Le vendí 10 toneladas de frijol y nunca me las pagó. Me van a quitar el tractor por culpa de él. Yo quiero que todos los funcionarios de Durango se den cuenta cómo andamos los campesinos. Andamos muy mal, no nos ayudan. Quiero que se den cuenta todo mundo, todo Durango, que todos los campesinos nos están dando la espalda. No hayamos qué hacer ya. Con tanto, que no nos ayudan. Me van a quitar mi tractor por culpa del Rubén Ibarra, es funcionario público de aquí. ¿Se pudiera explicar un poquito más el frijol que se acopió con él o cómo estuvo la situación? El frijol se lo metí ahí en las bodegas de él y me pagó como le dio gana, me daba de a 500, de a 200, como quiso. Y la agencia de la Ferguson me lo van a quitar. Me atrasé con los abonos y quiero hacer esta denuncia de que me van a quitar mi tractor. Es lo que tengo yo para mi familia. Ya, 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 ya no hay lo que hacer. Ya le pedí ayuda al presidente ahora que vino en Peña Nieto y no he tenido respuesta tampoco de él. Entonces, este, por eso hago esta denuncia en contra de Rubén Ibarra, para que se den cuenta cómo andamos.